¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? ¡Josefe y sus amigos! Muy buenas a todos. Seguramente recordaréis que hace unos días os dije que había creado un nuevo bot. Pues bien, el bot al que me refería no es el que vamos a ver hoy. De ese os hablaré más adelante. El bot que os voy a mostrar hoy usa tecnología GPT-3 de OpenAI. Que si sentís curiosidad y queréis saber de qué va un poco la cosa, aquí os dejo un vídeo de DohCSV que lo explica. Perfectísimamente. Este bot es un bot conversacional, también llamados chatbot. Y consiste en tener una conversación con una inteligencia artificial. De la misma forma que podríamos conversar con cualquier otra persona, pero con un ordenador, con un programa. Esta tecnología dista mucho de ser perfecta, pero la verdad es que los resultados suelen ser bastante impresionantes. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al bot para que lo probéis en Telegram, ¿vale? Y espero que me digáis en comentarios qué os ha parecido. Y no me enrollo más y vamos a ver cómo funciona. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Bien, pues ya estamos en el bot. Aquí sí nos dice que es un bot creado por mí, utilizando la tecnología que os dije antes. Y nos recomienda que cuanto más largos sean los mensajes y más largas en la conversación, pues más coherencia en principio tendrá la cosa. Como veréis, no es un sistema perfecto, pero da bastante el pego. Entonces, como veis, a mí me aparece aquí el botón de reiniciar. A vosotros, si es la primera vez, os aparecerá el de iniciar. Le dais ahí y ya comienza la fiesta. ¿Qué tal estás? Explique del todo. Me llamo Julia. Bien, ¿cómo podemos interactuar con el bot? Bien, pues podemos interactuar tanto escribiéndole como enviándole notas de voz. Entonces vamos a empezar escribiéndole. Voy a ponerle... Hola Julia, ¿cuántos años tienes? Y a ver qué nos contesta. Tengo 20 años. Esa es una buena edad. ¿Quién pudiera volver a ella? ¿Por qué no me dices tu nombre y me cuentas cómo eres? Bueno, pues... Soy friquelto y soy hermoso en general. Mentir, no tiene por qué ser malo. En el chat ya estamos, muchacha. Madre mía, esta tía... Va un poco de aquella manera. A ver, voy a preguntarle otra cosa. ¿Qué le puedo preguntar? Pero lo voy a hacer por voz, para que veáis cómo va. ¿Qué te parece el curso que estoy haciendo de Python en YouTube? Me encanta, aunque es muy difícil. ¿Qué va? Es súper fácil. Si estoy empezando desde cero, sin conocimientos previos. ¿Cómo crees que podrías ayudarme? Pues viéndote todos los vídeos, desde el primero hasta el último. Y tomando apuntes. Es una idea genial. Muy bien. Me está dando así respuestas un poco generales la tía. A ver, ¿qué otra cosa le puedo preguntar? En una pelea entre Son Goku y Superman, ¿tú quién crees que ganaría? Creo que Goku, pero Superman no se quedaría quieto y usaría sus poderes contra Goku. Como veis, es una conversación bastante coherente. En cualquier caso, a veces sí que es verdad que entra en bucle. Ahora mismo no le está pasando. Está siendo bastante coherente. Entonces, lo que os recomiendo es iniciar una nueva conversación. Esto lo podemos hacer si escribimos barra start o más cómodo, si nos vamos al menú, y le damos al botón start. Entonces finaliza la conversación con el bot anterior y empieza una nueva conversación, que realmente es el mismo bot, pero tiene otro nombre, otra personalidad. En este caso es Josefa. ¿Qué te cuentas? Pues a ver, ¿qué le cuento? Vamos a escribir. Pues ya ves, aquí estoy grabando un vídeo para mi canal de YouTube. A ver, ¿qué dice? Anda, pero si tiene también un canal de YouTube. Ah, ¿y cómo se llama tu canal de YouTube? Josefa y sus amigos. Ay, que me parte el ojete. Tiene una pinta, ¿me pasas el enlace y me suscribo? Me pregunto qué hará. Jolín, más que un enlace es una dirección de correo electrónico. Se te va un poquito la pinza. A ver. A ver, ala chaval, que me ha pasado un email. Josefa.b Voy a preguntarle por el apellido. Muy bien, o sea, es la señora Josefa Josefa. A ver, vamos a indagar más sobre Josefa. ¿Y dónde vives? Vivo en Madrid. Oh. ¿En qué calle? En la calle. Ala, que vive en la calle la tía, pobrecita. Y viviendo en la calle tiene un canal de YouTube, tío. Lo flipas, ¿eh? ¿Y no pasas frío estos días viviendo en la calle? No en la calle en Madrid, me refiero a en qué calle de mi casa. ¿Me estás vacilando? Que si te estás riendo de mí. Joder, tía. Te recomiendo que lo mires en RAE.es. Madre mía. Qué mongola. A ver, que lo que te voy a decir es muy largo. Voy a hablarte. Me refiero a que mires qué significa vacilar en la página de la RAE. Esto es lo que os decía. A veces parecen bobas o bobos. Entonces vamos a iniciar una última conversación. De hecho, podemos escribir nueva conversación o conversación nueva o incluso decirlo. Fijaos. Nueva conversación. Bien, ahora voy a hablar con Fran. Hola, Fran, muchacho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Hace mucho que no coincidimos para tomar un cafelito? Algo coherente, sí que es. Pues sí, cuéntame. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? A ver, hace dos semanas me invitaron a la inauguración de la exposición de la Asociación de Artistas del Barrio. Yo acepté y allí estaba yo. Con una copita de champán y charlando con unos am... Amigos, quiero entender. ¿Y luego qué pasó? Luego me invitaron a almacenar a un restaurante y allí estaba yo. Con una copita de vino y charlando con unos amigos. Después me invitaron a una cena en un... Como veis, las respuestas son limitadas. Esto tiene una explicación técnica. Y es que... Cada creación de una respuesta tiene un precio en tokens. Bueno, la explicación es un poco... Un poco compleja. Que seguramente en el curso de Python os mostraré cómo funciona este bot y lo veremos más a fondo. A ver qué más le puedo decir. Eh... Ya sé. Fran, ¿conoces el chiste de... ¿Ha visto usted a mis tetas? Joder, me ha censurado. ¿Y cómo se termina? Pues nada, la encuentran y son felices y comen pienso. Ahora que no es coherente soy yo. Le cambio de tema así porque sí. En fin. Pues nada, Fran, te voy a dejar porque estoy grabando un vídeo para YouTube y no quiero que sea demasiado largo porque no... no tiene sentido. Y cómo conociste a tu pareja. Ahora se le va la pinza a él. A ver, ¿cómo la conocí? Pues era una tarde lluviosa y fui a los autos de choque. Vamos a intentar ser incoherentes. A ver qué nos dice. Pues nada, me pasé por allí para comprar peras. Pues claro, porque me estaba quedando sin gasolina en la carretilla. Sí, la conocí allí. Ella me vendió las peras que tenía en la carretilla. Si me gustó ella o las peras. Pues primero le toqué las peras y como me gustaron las compré. Me las comí todas. Pues que se quedó sin peras. Bueno, Fran, que me piro, muchacho. Ahí te quedas. Adiós, Fran. Espero que os animéis a probar el bot. Ya veréis que podéis pasar un buen rato. No os buenas risas. Y espero también que esto os anime a que sigáis el curso de Python que estoy haciendo. Para que podáis crear vuestros propios programas. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!